CEO de TEL, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Dije, sin pronunciamiento. Perfecto. Perfecto, bárbaro. Fernando, contanos de qué se trata TEL, más allá de lo que yo adelantaba. TEL es la consecuencia de muchísimo tiempo de investigación. Mi socio, Adolfo García, que es el gerente científico de todo esto, viene trabajando en un equipo distribuido a lo largo de Latinoamérica, de Estados Unidos y Europa, hace 15 años, en la relación entre el lenguaje y la neurodegeneración. Esto es lo mismo que hacen los médicos todo el tiempo. Los médicos te entrevistan y tratan de ver qué nivel de afectación tiene tu neurocognición. No es el único test, claro, pero hablar es un acceso a cómo funciona tu cerebro. Bueno, eso mismo se puede automatizar y es lo que hemos estado demostrando, publicando y generando resultados hasta que nace TEL. TEL es una empresa que apalanca esos 15 años de desarrollo científico en una aplicación web que uno puede utilizar para hacer un test neurocognitivo, automatizado, utilizando solo la voz. Básicamente lo que funciona es vos le hablás al software y eso puede predecir eventualmente si tenés el comienzo de alguna enfermedad neurodegenerativa. Tal cual, la plataforma la usa algún examinador, puede ser un geriatra, puede ser un neurólogo, puede ser un médico clínico que no tiene una especialidad en neurología. El test se administra en conjunto con un examinador, uno tiene que ir al médico, quizás el test te lo toma una enfermera o alguien que no es neurólogo. Claro, no es que vos te bajás la aplicación y te haces... Porque ya la estaba bajando, ¿no? Por las dudas. No, esto es... Quiero que hay que pagar, además. Esto es muy similar a cuando te haces un análisis de sangre. Cuando te haces un análisis de sangre vas a un lugar, te haces un test y te dan una lista de valores con sus respectivos números. Esto es igual, solo que no te sacás sangre, sino que le hablas a un software haciendo diferentes tareas. Las tareas implican la memoria, las tareas implican la capacidad motora de la voz, implican poder describir la realidad, entonces, describir imágenes, acordarte de ciertos eventos, forzar la voz, ¿no? Y con eso el médico obtiene 30 valores que describen tu neurocognición. Si te lo haces joven, pongamos por caso a los 55 años, es un buen momento para empezar a hacerse lo joven, porque debería dar todo normal, ¿no? Entonces, igual que en el estudio de sangre, vos te haces el test, te dan los valores y hay un rango que dice, este es el rango normal, buscás ahí adentro y está todo bien. A medida que avanza la edad, la neurodegeneración aumenta la prevalencia de la neurodegeneración con la expectativa de edad, cada vez vivimos más, cada vez la neurodegeneración es más presente. Entonces, bueno, aparece este momento en el que nos genera dudas. Este es el momento en donde más valor creemos que agregamos, porque en ese momento en el que tenemos dudas, tengo algo, no tengo algo, estoy desarrollando algo, no estoy desarrollando nada, las alternativas que hay son difíciles, son intrusivas, me tengo que hacer una punción lumbar, o tengo que ir a hacerme un PET scan al QDIM, estamos trabajando con el QDIM, de hecho, tengo que ir a hacerme un PET scan al QDIM para ver si tengo algo. Entonces, una versión para testear de manera robusta, escalable, barata, que pueda acceder toda la población, eso es lo que necesitamos y eso está. Ahí está, me parece que ahí terminaste de responder una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cuáles son las ventajas de tener un desarrollo tecnológico que te permita hacer eso que antes, me imagino, los hacían los médicos de manera manual con una serie de pruebas? Lo siguen haciendo, el médico hoy, si quiere encarar este test, los test, primero, son un poco viejos, ¿no? El más joven que tenemos tiene 38 años, los test neurocognitivos. Y es bastante tiempo y el médico le tiene que dedicar no solo al test, sino que además tiene que hacer el informe. Esto es una manera alternativa de generar muchísima información muy robusta respecto de la neurocognición para que el médico pueda tomar decisiones. Acá la duda que se me genera es, justo en estas enfermedades que mencionábamos, que son neurodegenerativas y que son difíciles, si bien se pueden controlar con medicación, avanzan. ¿Cuál es el beneficio concreto de saberlo con más tiempo? Mucho antes de lo que lo conocerías con el método tradicional. Muchísimos. De hecho, es una responsabilidad que hemos decidido tomar nosotros. Hay un tema de evangelización respecto de cómo cuidarnos frente a la neurodegeneración en el que hay carencias. Creemos que es una sentencia de muerte y cuanto antes sepas, más se aleja de eso. Hay muchísimas cosas que uno puede hacer para restar el avance de la neurodegeneración. Lo pueden charlar con su médico, obviamente. Pero es muchísimo lo que cambia con un diagnóstico temprano. No solo en la salud, sino también en decisiones que son laterales a todo esto. En dónde vivo, con quién vivo, la exposición de mi familia a este espacio, que el resto de las personas puedan conocer lo que me va a pasar y preparándome. El ahorro que tiene, el ahorro financiero que tiene enterarse antes es sideral. Por cada año que uno se entera antes que está desarrollando la enfermedad, el cálculo conservador que hay en Latinoamérica es que hay un ahorro de 3.000 dólares de tratamiento por año. O sea, por cada año que empezás antes. Entonces, si lo descubrís 5 años antes, hay al menos 15.000 dólares de ahorro en tratamientos que te estás ahorrando. ¿Y cómo hace un paciente uruguayo para entrar en contacto con los servicios de ustedes? No vamos a hacer publicidad acá, pero estamos trabajando con clínicas privadas aquí en Montevideo. Tenemos un proyecto que está lanzándose ahora con el CUDIM, en donde también va a estar disponible. Nos pueden escribir y los referimos. No hay ningún problema. Bien, y están trabajando también en otros países. La aplicación está presente en 11 países en este momento. Está activa en Argentina, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Inglaterra, España, Kenia y Filipinas. ¡Guau! Bien. Fernando, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Nos tenemos que ir. Antes nos queda alguna recomendación. Por ejemplo, yo les voy a decir que... Les voy a decir que las gracias a todos.